hola muy buenas a todos amigos de play de bienvenidos un día más hoy os voy a enseñar sargent simulator un juego de simulación quirúrgica que tiene una versión en pc bastante popular y ha dado el salto a ellos aún de momento no ha dado el salto a android pero sus desarrolladores dicen que pronto saldrá también para android vamos a comenzar con este juego este vídeo lo estoy grabando en directo con lo cual no es como los tengo acostumbrados que suelo grabar el juego y luego voy editando y contando lo que me parece el juego esto lo estoy grabando digámoslo en directo no está en streaming y subiendo en directo pero si está grabado en directo ahora vamos allá vamos a empezar lo primero que nos dicen es que vamos en la pantalla me están enseñando un poquito cómo jugar coger la herramienta si he leído que es muy difícil de manejar este juego en la versión de ipad y de momento no está haciendo capas nos están diciendo que apuntemos a las costillas para destrozarlas para que sacarlo los chorizos estos fantásticos ahora nos vamos a encargar de formalidades vamos a firmar el documento cogemos el bolígrafo como un coño ahora vamos a una firma qué difícil puta madre si hemos firmado firma preciosa estáis viendo ahí ahora seguimos adelante este ya es el juego vamos a empezar operaciones multijugador empezar operaciones porque yo no tengo ni puta idea de cómo jugar este juego si os digo la verdad vamos a hacer un trasplante de corazón muy bien lo primero para empezar yo pensaba que iba a ser un un dedo roto o una pierna rota pero no del tirón a trasplantar un corazón vamos a ver cómo se hace esto yo no tengo ni idea de verdad no es coño están las herramientas vamos a romperle las costillas como nos han enseñado de en la mafia es muy difícil de jugar lo estoy cargando trato de apuntar y romper las costillas pero no eso no va bien vamos a probar con el hacha coño se ha metido ahí el hacha adentro muy bien tenemos que el hacha adentro no sé qué coño hacer no me dan ni una opción de cómo operar a este hombre vamos a intentar rasgarle la costilla ahí no hay manera sacarle esto sí que es verdad que el manejo del juego es bastante pésimo y de momento no sé qué coño está pasando aquí pero el hombre este cada vez está peor está perdiendo mucha sangre tiene un martillo bailando vamos a intentar sacarle el hacha con su puta madre el martillo a su sitio el hacha no nos dan ni una puta guía de cómo nunca jugaba de este juego no sé cómo coño abrir a este hombre las costillas tiene ahí una hecha metida adentro eso no tiene futuro yo creo que el hombre se halla un poquito tieso en la cosa es muy 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 difícil de manejar los controles vamos a intentar golpear pero es que el martillo se queda ahí dentro vamos a volver a empezar a ver si es que nos hemos perdido algo salís a un trasplante de corazón vale pero es que yo no soy cirujano qué hacemos con las costillas las rompemos vamos a volver a hacer el proceso de antes pierde el hombre sangre a ver si logro averiguar dónde para ahí no creo que le estoy petando de oxígeno no sé por dónde coño empezar si le cojo de aquí vamos a quitar esto que parece que el hígado ha salido bastante bien aunque no sé si nos va a hacer falta pero yo se lo he quitado por si acaso el martillo no parte las costillas ahora sí ahora sí este hombre tenía las costillas más duras que a ver si ahora sale el corazón eh, espérate, esto ya lo ponemos en su sitio vamos a usar el bisturí para cortar aquí ese tubito es muy 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 difícil de controlar el juego lo vamos a hacer ahí cortarle ese tubo a ver sacar el corazón porque si lo intento quitar no se puede cortillo fuera vamos a volver a usar el martillo otro tranque ahí vamos a partirle el esternón ahí vemos que ha salido un poquito más de costillas el hombre cuando se despierte se va a cagar mi madre 50 veces yo no sé cómo cortar el tubito ese que está ahí vamos a intentar sacarle vamos a romper todas las costillas le voy a sacar los pulmones a ver qué tal por lo menos le voy a sacar uno vamos a limpiarlo un poquito ahí yo creo que el hombre no no pues nada el hombre no ha podido contarlo me parece que es un juego por el momento muy 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 difícil no sé si será que yo soy muy malo pero a mí me ha resultado casi imposible no te dan ni una puta indicación inicial de que es lo que tienes que hacer ni nada ahí te pone a a trasplantar a un puto corazón aquí tenemos el Isaac este es nuestro escritorio vamos a entrenar un poquito con aquí sale todo muy fácil y el corazón es redondito los pulmones pero luego no es tan fácil vamos a volver a intentarlo analiza un trasplante de corazón a ver si ahora lo conseguimos de una puta vez voy a coger de nuevo el martillo vamos a partirle ahora todas las costillas como si fuésemos vaciosos que coño no se rompe esta botella de trabajo se queda trancado en cualquier parte si así funciona en ios que suelen funcionar casi todas las aplicaciones del carajo no quiero pensarme cuando saquen este juego en android no puede pasar no vamos podemos tocarle la cara al hombre este juego es imposible es que es imposible que ha pasado ahí hemos dejado ahí el martillo a ver si podemos sacar el corazón nos lo hemos vuelto a cargar a mi me está hartando ya este juego mira que iba muy bien me cago en tu puta madre esto es imposible lo voy a intentar por ultima vez si no voy a mandar el juego al carajo a ver que tal el manejo es horrible por el momento no se si os vuelvo a decir que yo soy muy malo o es que ya he escuchado muchas quejas sobre este juego en ipad de que no está bien diseñado al menos los controles los gráficos y lo demás va muy bien pero los controles para mi por el momento es una mierda vamos a intentar coger el martillo por el mango vamos a apuntar el hombre pierde sangre hagan lo que hagan el momento es que coges el martillo y ya está perdiendo sangre se te queda enganchado en cualquier sitio a ver si partimos ya la costilla está poniendo de mala leche disculpadme los insultos y las cosas al juego pero es que me está agobiando muchísimo esto de no poder estamos tranquilitos sin que pierda el hombre o mucha sangre a ver si le podemos partirle este no vale ahora está casi que abierto del todo esta costilla a lo mejor me puede molestar vale voy a partirle este también creo que estoy mejorando un poquito romperle esta zona ya se está quedando el puto martillo otra vez encajado espero por lo menos no quedar tan mal y poder pasarme aunque sea esta fase ahora que le cortamos a este hombre voy a ver si le puedo cortar tenemos aquí un lápiz agua no creo que el agua nos vaya a hacer falta vamos a coger esta sierra vamos a encenderla primero espérate ahí voy a apuntar ahí es imposible cortar donde yo quiero este juego está de momento muy mal diseñado yo creo que van a tener que retocar un poquito los controles del juego porque esto es imposible se me queda ahí a trancar la sierra y no puedo ni sacarla este hombre va a morir solo me queda acariciarlo por última vez y adiós y ahora nos ponen la música dramática nos hemos vuelto a cargar al tercero o cuarto paciente ya yo me voy a ir despidiendo os recuerdo que este juego es de pago y solo está disponible por el momento para IOS ya cuando salga para Android 2 lo pondré en el canal espero que os hayan gustado estos 10 o 12 minutos de Sgt Simulator yo me voy a despedir si te ha gustado no te olvides de dejarme un like un saludo y nos vemos en Aploide hasta otra amigos adiós